Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre la glucólisis, también llamada glicólisis por traducción del inglés. Y ya lo comentamos en el anterior vídeo sobre la respiración celular que forma parte de todos los mecanismos celulares de producción de energía. Como dice la palabra, es una lisis, es decir, una ruptura o una descomposición de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a piruvato, ATP y NADH. Es un proceso de producción de energía y éste se produce en todas las células del organismo y concretamente en el citoplasma. Ya dijimos que el ciclo de Krebs se producía o se desarrollaba dentro de la mitocondria así como la cadena de transporte de electrones. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en una serie de pasos metabólicos que lo que hacen es oxidar la glucosa para producir energía. En la fórmula que se ve aquí a la derecha está la síntesis en la que se puede ver que a partir de la glucosa se producirán los dos piruvatos, dos NADH y dos ATP. Esta glucólisis es digamos que la forma más rápida que tiene la célula para conseguir energía y normalmente en el metabolismo de los carbohidratos es la primera vía que se utiliza. Entonces, ¿en qué consiste la glucólisis? Pues en diez etapas que vamos a explicar ahora lentamente. Tenemos en primer lugar glucosa en la célula y esta glucosa pasará a glucosa 6-fosfato que es una reacción que se cataliza por la enzima exoquinasa. La cual lo que hace es fosforilar, es decir, añadir un grupo fosfato a la glucosa y así la activa, es decir, aumenta su energía. Y esta lo hace transfiriéndolo del ATP, de un ATP. La ventaja de esta, o una de las ventajas de esta transformación es que la glucosa 6-fosfato a diferencia de la glucosa no puede atravesar la membrana de la célula, es decir, no puede salir afuera y puede seguir con el proceso. El segundo paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato isomerasa, es decir, por la acción de una enzima que se llama isomerasa. El tercer paso consiste en la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1. Primero, se gasta un ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato para dar lugar a esta fructosa 1,6-bifosfato. El cuarto paso consiste en la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas. Una que es la dihidroxiacetona fosfato y la otra es la gliceraldehido 3-fosfato. Esta reacción es catalizada por una enzima llamada aldolasa y concretamente fructosa 1,6-bifosfato-aldolasa. A continuación, quinto paso, que consiste en la transformación de la hidroxiacetona fosfato se transforma o se isomeriza en gliceraldehido 3-fosfato. ¿Y esto por qué? Porque el gliceraldehido 3-fosfato es el único de los dos que puede seguir con los pasos restantes de la glucólisis. Entonces, el paso de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehido 3-fosfato se cataliza gracias a una enzima llamada triosafosfatoisomerasa. Aquí estamos en una encrucijada importante que hay que tenerla en mente para no confundirnos porque podemos ver que en el cuarto paso se genera una molécula de gliceraldehido 3-fosfato porque, como hemos dicho, solo esta molécula de gliceraldehido 3-fosfato puede seguir con la glucólisis. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues claro, porque al abrirse dos caminos lo que nos encontramos es que las reacciones que vienen a continuación ocurrirán o sucederán dos veces ya que hemos generado dos moléculas de gliceraldehido 3-fosfato en esta cuarta y quinta fase. Y a continuación empezamos con el sexto paso, o la sexta etapa, que consiste en el paso de el gliceraldehido 3-fosfato a 1-3-bifosfoglicerato o también llamado glicerato 1-3-bifosfato. Gracias a la acción de una enzima llamada gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es añadir un fosfato a la gliceraldehido 3-fosfato utilizando NAD. Y esta NAD se reducirá porque incorpora un protón y se producirá como reacción una molécula de NADH. Es decir, NAD pasará a NADH. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Es interesante tener en cuenta esto que es una molécula de NADH. Por esta vía, pero por la otra vía, hemos dicho que ahora teníamos una vía doble, en realidad se producirían 2 NADH. El séptimo paso consiste en la transformación del glicerato 1-3-bifosfato en glicerato 3-fosfato. Y esto se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula de ADP y entonces se genera la primera molécula de ATP de esta vía. Y esta fase, esta etapa, se cataliza por acción de una enzima que se llama fosfogliceratoquinasa. Recuerda que se genera un ATP, pero en esta etapa de la glucólisis la tenemos duplicada. O sea, que en realidad serían 2 moléculas de ATP. En el octavo paso lo que ocurrirá es que el glicerato 3-fosfato se transformará en el glicerato 2-fosfato y esta reacción se catalizará por la fosfoglicerato mutasa, por una mutasa. El noveno paso consiste en la transformación del glicerato 2-fosfato o 2-fosfoglicerato en el fosfoenolpirubato. Y esta reacción se cataliza por la enzima enolasa. Esto lo hace eliminando una molécula de agua. Y el décimo y último paso consiste en la transformación del fosfoenolpirubato en pirubato. Y esto se cataliza por acción de la enzima pirubatoquinasa que lo que hace es desfosfoglilar el fosfoenolpirubato para obtener el pirubato y el ATP. Entonces, ¿qué obtenemos al final de la glucólisis de una glucosa concretamente? Pues si nos fijamos hay dos fases en todo este proceso que hemos explicado. Una primera fase de gasto energético. Si vemos al principio hay una sola ruta y se consumen dos ATP. En cambio luego tenemos una segunda fase de beneficio energético en la que hay un desdoblamiento en dos rutas a nivel del sexto paso. Y cada una de estas produce una molécula de NADH, dos moléculas de ATP y una de pirubato. Si la sumamos en total nos da que desde una glucosa hemos conseguido dos moléculas de NADH y cuatro moléculas de ATP y dos pirubatos. Sin embargo, como en esa primera fase de gasto energético hemos gastado dos ATP, lo restamos a los cuatro y nos quedan dos ATP netos. Es decir, lo que obtenemos en limpio son dos NADH, dos ATP y dos pirubato. Si lo repasas es muy fácil de entenderlo. Bueno, ¿y qué pasa con las dos moléculas del pirubato? Pues dependerá del contexto en el que se encuentra. En un contexto aeróbico el pirubato se sigue oxidando por la enzima pirubato deshidrogenase y entrará en el ciclo de Krebs, que esto ya lo explicaremos en otro video. Que es un proceso que sí se sigue en las mitocondrias. Pero en células que no posean mitocondrias, por ejemplo el eritrocito o que requieran grandes cantidades de ATP como en el músculo al hacer ejercicio físico, pues el pirubato lo que sufrirá es una fermentación convirtiéndose en ácido láctico por acción de la lactato deshidrogenase que utiliza NADH y el NAD resultante será utilizado por el gliceraldehido tresosfato deshidrogenase, que hemos explicado en el sexto paso de la glucolisis para producir NADH y seguir la glucolisis por la vía normal. O sea que son procesos que están todos relacionados. Me gustaría también comentar el primer enzima, la exoquinasa que actúa en el primer paso de la glucolisis que es una enzima que transforma la glucosa en glucosis fosfato y que está a nivel de todos los tejidos y se inhibe por el aumento de concentración de la glucosis fosfato. O sea, conforme más glucosis fosfato, menos actividad de la enzima. En cambio, en hígado, páncreas y otros tejidos hay una variante de la exoquinasa que es la glucopinasa que aunque solo fosforila a la glucosa tiene menos afinidad por esta, a diferencia de la exoquinasa y no se inhibe por el aumento de glucosa 6-fosfato. Entonces, para concluir, la función o las funciones de la glucolisis son en primer lugar la generación de energía que será en forma de ATP y NADH, tanto en la respiración aeróbica como anaeróbica, es decir, con oxígeno o sin oxígeno. Y en segundo lugar la producción de piruvato que pasará al ciclo de Krebs en la respiración aeróbica y que en otro vídeo ya explicaremos. Esto ha sido un poquito denso pero creo que si lo vuelves a oír y con tranquilidad se entiende bastante bien y que en un vídeo posterior intentaré hacer un sistema mnemotécnico que facilite la memorización. Y eso es todo. Si te ha gustado te animo a que hagas clic en me gusta, te suscribas al canal si no te has suscrito ya y compartas en Facebook, Twitter y redes sociales. Muchas gracias.